Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la segunda parte del resumen de Boost Champions con este equipo definitivo Que ya, este fue el último Food Champions que jugué, como les dije ya no voy a jugar otro Voy a esperarnos para FIFA 21, ya en estos días, yo creo que mañana, no, pasado mañana Les voy a subir como tener iAccess más, pues prácticamente gratis, que ya lo subieron el año pasado Y pues sigue funcionando el método Y voy a, es que la base de datos no va a haber demo, también decirles que no va a haber demo y es oficial Y me está desesperando un poco que EA se está tardando bastante en lo que vendrá siendo la base de datos No sé cuándo la van a publicar, no sé por qué no la han publicado, no sé honestamente qué está pasando ahí Yo pensaba que la van a publicar antes para traer contenido Pero la verdad este año a los youtubers que no somos populares, como dicen por ahí En ese aspecto como los grandes, pues no nos han dado migajas simplemente honestamente Lo bueno que el día 30 ya sale la web app, ahí podemos empezar con los tradeos y bastantes cositas Y pues bueno, vamos a dejar de hablar de este tema y vamos a ver cómo terminamos el Food Champions Decir que otra semana más no lo terminé Que ya esta semana no me estaba motivando para terminarlo, lo dejaba hasta donde me divertía y ya ahí lo dejaba Este equipo, bastante buen equipo la verdad porque tenía a Cristiano Ronaldo, Totti Que ahorita prácticamente para mí las cartas que definen un equipo bueno de la mayoría es Ramos y Varane Los dos centrales, Ivan Deich, esos tres Totti son los centrales que cuando los veo digo, este tiene pasta Y los laterales pues la mayoría tienen laterales muy buenos De Bruyne, Totti, bueno que también está el Potom que muchos lo tienen Y Ronaldo y Messi, esas son las cartas pues las más, Mbappe también, Food Bearday Son las más caras prácticamente Neymar, Totti en alguna ocasión Pero pues la mayoría tienen cartas muy buenas como este San Maxime que yo tengo Son, Riveri, porque ese evento que hubo de las cartas donde salió Riveri y Mendy Los Sumer Hit fue un eventazo gente, la verdad que fue de los mejores eventos que ha habido Porque nos dieron muchas cartas que podían competir a niveles muy altos Minuto 36 y vamos ganando 2 a 1 Aquí comete un error, salí brutalmente mal jugando Error en parte por desconcentración porque pues ya no juego casi Entonces se pierde la costumbre Pero nos ponemos 3 a 1 el minuto 45 Bastante sencillo honestamente Bastante sencillo Y pues ganamos el partido para subir a plata 1 El rival con el 4 a 1 se fue Nos tiró el cable en HD Así que ganamos el partido Victoria más que merecida honestamente Porque este partido lo gané caminando podría decirlo En ningún momento estuvo cerca de meterme gol más que cuando cometí ahí el error Que fue por error mío, ni siquiera fue virtud de él Aquí otro buen equipo, Ronaldo Tots, Messi Tots Vieira ese es el prime creo Y luego la defensa sí estaba medio, estaba regular Buffon ese que a mí no me gustó bastante Tengo que decir que Ter Stegen o Black me parecen mejores Buffon ese muchos rebotes me parecía que dejaba Vean ese gol que mete de cabeza con Messi Irreal, o sea un gol de cabeza con Messi y luego de esa manera Ni siquiera como que haya sido un remate solo o algo así Pero al 43 vamos aquí a la banda Centramos para Son Y Son llegaba a rematar Que esa es una virtud que tiene Son Que se remata muchos balones bastante bien Todo este año centrar era bastante ineficiente No servía Pero con Son empecé a centrar un poco Y sí armas jugadas peligrosas honestamente Aquí el rival se cometió un error Al minuto 88 gente Y denotábamos el gol de la victoria El rival aquí tuvo que haberse enojado muchísimo Porque me empezó ganando Y luego aparte con dos tiros, dos goles le metí Y hubo un último gol error de él Debería haber estado frustradísimo la verdad Si yo fuera él yo me hubiera molestado muchísimo Con este partido subíamos a oro 3 Y último partido para oro 2 Porque ahí lo he estado dejando estos últimos días Ya no me apetece llegar a oro 1 Y para élite no me llegan los partidos Porque termino acabando siempre muy tarde el FUT Champions O sea me quedan los partidos para llegar Pero no el tiempo Y este equipo con Zidane ahí en la media cancha Y Modric que aunque sean buenos jugadores ¿Quién le va a defender ahí la verdad? Vean aquí entrábamos prácticamente caminando Al minuto 7 Con unas buenas paredes entre Son, Ribery, Dembele Porque pues su medio campo estaba roto No puede ser un medio campo así Luego aquí minuto 50 Veíamos el espacio Tocábamos otra vez para Ribery Y como vemos el centro siempre estaba solísimo Porque al usar esos medios le dejaban unos huecos gigantes 2 a 0 nos poníamos minuto 54 Bastante cómodo la verdad yo En el campo Pero a minuto 70 Iba a tener esta jugada del rival aquí con Richa Aquí yo lograba quitar el balón Pero le caía el rebote a Richarlison Que es bastante buen delantero Luego aquí con Zidane tocaba para Richarlison otra vez Y su Richarlison lo tocaba para Maximín Que de frente al arco pues no iba a fallar Pero con el 1 a 2 nos llevábamos la victoria Y con esta victoria llegábamos a oro 2 gente Así que esta semana va a haber recompensas de oro 2 Pero igual ya es la última semana que yo voy a jugar Todavía queda otra semana más de FUT Champions Pero yo ya la voy a dejar así para descansar una semana Y empezar en FIFA 21 con todo Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los clases para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter y Twitch que están en mi descripción por favor Y gente estén al pendiente Porque como les digo En cuanto saque ella a la base de datos Pues voy a traer los equipos Los tradeos Lo que pasa es que ella no está sacando nada O sea no se consigue a la demo gente Imagínense Pero bueno gente hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima